Como una flor de piñuela a la orilla del camino lavada con la reseda, jabón de seda precolombino te veo surgir altivo con tu penacho de gloria ataviado por la historia mi querido Monimbó los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu gravura, de tu heroica resistencia chocó la espada invasora con la macara de piedra y de su chispa rebelde Nicaragua despertó vivirás Monimbó, llama pura del pueblo oigo tu corazón ataba al guerrillero donde el indio cayó floreció el granadillo para hacer las maripas que tocan los zonas de liberación tronaron los atabales, tremolaron las marimbas todos los caravanes repitieron la consigna empuñando la bandera rojinegra sandinista Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó tu sangre pura Camilo va creciendo en las pitallas en la risa de los niños de mi amada Nicaragua tu sangre pura Camilo llamará de en la montaña derramó sobre mi patria su violenta floración vivirás Monimbó llama pura del pueblo oigo tu corazón ataba al guerrillero donde el indio cayó floreció el granadillo para hacer las marimbas que tocan los zonas de liberación